No puedo comprender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos depende de mi amor como un león herido Si no te ofendí no quiero tu rencor yo quiero tu perdón Después de tener sentido que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor Es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos depende de mi amor como un león herido Si no te ofendí no quiero tu rencor yo quiero tu perdón Después de tener sentido que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Porque nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor Un saborcito, un saborcito compadre Un saborcito compadre Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto que cada día que termine es un fracaso amor Música Para la tremenda Música 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 Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine su frangazo amor Gracias por ver el video